Han disfrutado Michael Keaton, está aquí en México, está igualito, ahorita lo va a ver usted. Está el gran director Tim Burton, está increíble, que parece que traen sus pelos de director de cine, ¿no? Y bueno, está la gran y hermosa Mónica Bellucci, y también hermosa y talentosa Jenna Ortega. La verdad es que gran elenco, y el día de ayer dio una conferencia de prensa, aquí un poquitito de sus artistas favoritos del cine, para usted aquí en Viva la Vida. ¿Qué es lo que se ha hecho finalmente, después de todo este tiempo, y cómo se hagan más viejos? Difficulto para mí, yo era un poco más nervioso de que me pensaba que me hubiera. At the end of the day, me ha sido mi favorito que he ha hecho en film. I mean, you know, that's always a difícil cosa, cuando people say, ¿qué es tu favorito? I can't really answer that, but if someone put a gun to my head, and hopefully no one will, I'd say if you had to say, just go shoot something out, this very well might be it. So to try to do it again, I think it's because I cared about it so much. I think there's something, I think a lot of people are fascinated by death, and what happens, you know, after, and we live kind of in a strange time right now, so I think that for young people who aren't familiar with the original film, and maybe aren't used to seeing something so kind of creative, and heightened, and funny. No, although I can say that she has scars, and we all have emotional scars, and she's a metaphor in some way, but in Tim's movie, there are always deep subjects, even though this is a comedy, a dark comedy, but still a comedy in some way, but there are always deep subjects as life, death, love. Work all night on a drink of rum. Eh, eh. Oye, me gusta. Es muy buena. ¿Sabes qué me gusta? Que la maestra hable igualito inglés que Mónica Bellucci con ese acento. Pero, espérate, se va a... Siento como que se va a romper. Banana. Se va a romper. Pero, ¿cómo habla inglés usted como Mónica Bellucci? Ay, ay, ay. I am from the Mexico. Cali. ¿Tú eres from México? What? Do you like banana? Oh, yeah. Banana is the most beautiful. Lo que quiere decir es que sí, que la... Que haya, pues sí, la banana... En lo suyo. El plátano es lo suyo. Oh, yeah. En sintón. ¿A qué? Sí. Que la tienda de Cali pudiera sentarse. Lo que ella quiso decir, que la tienda de sentarse. Oh, banana. Dijo que sí. Sintón, misón. Ah, ah, ah. Ah, yeah. Banana. La tienda de Ortega ahí. La périlica. With crema. Ah, banana split. No, no. Con crema. Plátanos con crema y azúquita. Yeah, 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 yeah. Y bum. Y sus bolitas. Bum. Ah, porque es valioso. Dice que Little Juice está buenísima. Que hay que verla. Eso es lo que quiso decir la maestra. Que no se lo pueden perder. Ya, ya, ya. Hoy es la alfombra roja, maestra. Ah, para la... Hoy es la alfombra roja. Ya les digo que les gusta hacer las fiestas aquí en México, estas presentaciones. Y nosotros los disfrutamos tanto. Y los fans ya saben que de repente se van a formar desde muy temprano. Hoy van a... Vamos a estar varios por ahí. Que por supuesto que vamos a estar con Michael Keaton. Que es que vean nada más, son grandes actorazos. Oye, sí, eh. Y que dices, ¡ay, es la de Merlín! ¡Ay, es la de tal película! ¡Ay, es la de... ¡Es el Batman! ¿No? Qué bonita, eh. Qué bonita. Oye, una excelente producción. Y además, los que vimos la primera puesta en escena, la primera película, pues es un recuerdo buenísimo. Y si no viste la primera película, tampoco importa porque es una buena nueva versión. Exacto. Entonces, está padrísimo. Pero yo te voy a decir una cosa, mahuicha. ¿Te atreverías a decir Little Juice tres veces? Ay, Little Juice, Little Juice. Little Juice. ¡Ah! ¡Se apareció la maestra! ¡Oye! Maestra, no asusten. No hay que jugar con eso, ¿eh? Porque, ¿qué tal si se nos aparece algo? Pues, ya lo hubiera dicho antes. Pues, de eso pide su limón. Dice que aquí ya se te apareció el bambi. ¡Oh! Bueno, ya, retóndanos otra cosa. Oigan, tenemos que seguir hablando de Araceli Arámbula. ¿Y ahora por qué? Sí, ya me llegó mi invitación. Voy al 23 a ver perfume de Gardenia, que es como, pues, la apertura a nivel para periodistas, para invitados especiales. ¿A usted va, maestra? ¿No me mandaron a mí contigo, no? Te puedo llevar como mi más uno. Puede ser, no sé, maestra. ¿Cómo más uno? El más uno. Ah, como... No, mi acompañante, mi acompañante. Se le invita a ser el invitado. Como invitada, como el más uno. Ah, pero ¿no le llegó una invitación especial de maestra de resurrección? Bueno, vino Cristian de la Fuente y me invitó. Me dijo, tienes que ir. ¡Ay, ríe! Entonces, pues, nos vamos...